muy buenas a todos sean bienvenidos mis queridas y queridos entrenadores de dragón sean bienvenidos una vez más pues a un nuevo videíto para el canal trayendo aquí pues continuidad muchachos y muchachas al canal bueno el día de hoy pues vamos a estar gastando nos estas piedras de viento tengo por aquí 11.000 a ver si es que puedo conseguir al dragón de fogan en caso de que lo consiga el día de hoy pues voy a poner de título pues esté consiguiendo el dragón de fogan que se show y bueno aquí que no me deja llegar al de 3 millones se dista pase y repase el hijo de su madre muy bien a ver qué misiones me hacen falta aquí en el tablero de dragón me hace falta todo alimenta dragones gana batallas atrapa criaturas a ver aquí el tema de alimenta dragones y creo que no voy a poder o quizás sí si le doy a adelantar esto pero no quiero gastarme gemas bueno vamos a gastarnos estas gemitas por aquí ya que pues no queda de otra no no queda de otro ahí está 200 perfecto hubiera sido una lástima que no me salga en un cruce de más de cuatro horas si no hubiese perdido todo y miren ya llegamos a los 13.000 a las 13.000 piedras de viento y eso que aún todavía me hacen falta completar más misiones así que vamos a tener regular piedritas de viento y eso que ya me ha gastado un poco me hace casi como mil y vamos a ver si es que podemos completar las piezas necesarias para afuan que me toque una vez más de por 50 posiblemente pueda completarlo o quizás no a ver por aquí tengo para alimentar algún dragoncito me parece creo que es el dragón de guerra si ahí está este pelotudo venimos por acá le damos a alimentar de hecho tenía 300 y tantas gemas pero me la he gastado comprándome el duplicador de recompensas aquí en la campaña de grabados de hecho se me reinicia en cuatro horitas porque buenos para los que ya llevan pues viendo los vídeos saben perfectamente que quiero mejorar un grabado de maravilla para mi dragoncito de yorkan y pues él también ya tenga y su grabado épico porque es el único en la actualidad pues que no tiene un grabado épico ya mi dragón de molín incluso tiene dos mi dragón de paladín sagrado tiene más que uno pero el único que no tiene grabado épico pues es yorkan y él también debería tener pues al menos el de maravilla en épico porque él pues hace que nuestros dragones vivan no nos da ahí vida para seguir continuando porque sin él pues no somos nada sin él no somos nada nuestro equipo no estaría completo no estaría equilibrado ahora vamos a tratar de completar la misión silla para ir directo al grano para no meter muchísimo relleno a este vídeo a ver vamos a completar las misiones ahí está ahora no sé si tenía misiones de clan para hacer batallas que incluso creo que sí o de recoge comida creo que tenía pero ya ya me gasté la comida pero vamos a esperar ya no soy el mpv de clan ella me deja me ganaron el puesto en una parte está bien porque bueno hay un bro llegó a los 70 acá de puntos ya pero yo todavía aún me falta aún me falta estoy en 50 creo 50 40 no recuerdo muy bien y el otro bro creo que está 50 70 está por ahí ya está lo voy a confirmar pero vamos a ver no tengo ni un librito no tengo ningún librito 44 el otro oro 54 se me lleva por 10.000 nuestro amigo lord draco y por acá hay gente pues que no ha aportado nada miren 1 2 3 4 incluso king que no ha aportado me parece que él tiene 22 cuentas por ahí tanto en android como en windows y en esa parte si es entendible porque bueno yo también vengo de tratar de querer jugar dos cuentas a la vez si no se puede es imposible tenemos 417 piezas para nuestro dragoncito de fogan y por aquí me dice que consiga 3 llaves ancestrales en la oferta de intercambio me ofrecen por 12 mil 9 cofres ancestrales que es una yo con 4 me llevo casi 8 con 4000 y pues el de los puntos de partida doble me dan 9 que con esto llegaría al capítulo 15 pero no sé no sé no sé no sé no sé no me conviene la verdad me me gusta más por mi modo vamos a ver cuánto nos llevamos gastando nos 12.000 cuántos cofres ancestrales me llegó a abrir ya sabemos perfectamente que esto del tradeo es más que una estafa pero quiero ver quiero ver cuántos cuántos cofres niños ancestrales me llegó a abrir esto es por las huevas pero igual me sirve para llevarme muchísimos más más piedritas de viento que es lo que necesitamos aquí ya completamos la misión sin querer pero sin abrirnos ningún cofre vamos a llegar al punto de control y tenemos que caer ahí con no directo al punto de control no no tengo que caer exactamente con un 6 ahí más bien estos cofres y me voy abriendo los los raros más de 10 veces pero los épicos si me cuesta me costó una merda una fortuna abrirme esos cofrecitos a ver no necesito un número grande con un 3 estaría bastante bien para caer en el punto de control cojones y no quiere ahí está perfecto un 50 quiero de hecho quiero dos cincuenta prácticamente para llevarme a fogan el día de hoy pero no sé tampoco estoy afirmando que me lo voy a llevar por eso el título del vídeo por mientras por mientras va a ser gastando me 13 mil piedras de viento y a ver cuántos pases me consigo no cuántas piecitas la probabilidad de que te toque un cuernito de por 50 es de un 0,3 por ciento si no me equivoco es súper súper bajo muchachos súper súper bajo prácticamente nulo ese es el problema que hay a ver vamos a tratar de abrirnos otro cofre si no por aquí sería el segundo y sigo teniendo se puede decir casi que 12.000 casi que 12.000 aquí necesito otro 2 así que no me conviene nada de esto para poder abrirme otro cofre si no pues no otro cofre si no y aquí justo en este punto abrirme 2 porque aquí llego al reinicio me dan 1 dijo 50 50 puede ser puede ser que hoy hoy complete a fogan puede ser así que hay que ver que nos dan aquí si me dan otro de por 50 ya estaría fondo ya era mucho pedir pero ya estamos prácticamente a 27 piezas o sea estamos a nada a nada muchachos el día de hoy creo que me consigo a fogan el día de hoy creo que me consigo fogan tampoco quiero decir que si me lo voy a conseguir pero posiblemente si me ha tocado una de por 50 lo que estaba pidiendo y sería la 8 y la verdad que me toque fogan sería la 8 ya necesito un 3 nada más ahí está un 3 siempre dándome lo que pido en el de abriendo cofres ahí sí como que estoy yendo mal aquí en el tablero de dragón soy un una bestia parda jugando pero en lo demás en el de abriendo cofre sí que voy mal de la razón también es que no juego mucho al mazmorra yo cuando vuelvo del trabajo trato de jugar pero mi novia como que se aburre jugando la mazmorra y le entiendo le entiendo porque no es tan tan divertido ahí está de por uno un momento me quise emocionar pero bueno casi me emociono vamos a tratar de sacar un 6 ahí en el punto de control por ley tengo que sacar un 6 obligado con mis muevetes para poder abrir otro cofre y que me toque y el de por 50 me tocó otro de por 50 y ya tendríamos a fogan el día de hoy ya tendría a fogan el día de hoy aquí está un 4 pero yo quiero un 6 un 3 necesito un número bajo de hecho al otro en el otro necesito creo que un 3 y acá está un 6 y acá un 3 si no me equivoco o un 3 o un 2 un sí un 2 necesito un 2 dame en serio no me vas a dar un pinche 2 un 3 un 6 cojones ahí está el 2 ahí está he padecido un poco he padecido la verdad un poco para que me de ese pinche 2 he padecido un poco a ver aquí que me sale de por uno tampoco tan mal me han dado de por uno y bueno la cosa es que ya ya estoy una nada de barme a fogan y ahora sí ya puedo decir ya lo tengo ya lo tengo el pelotudo y todavía me quedan 9.000 piedras de paso de viento perdón 9.000 piedras de viento que todavía regular estoy a regular pero vamos a ver espero conseguirlo el día de hoy es para que en mi vídeo sea consiguiendo a fogan así así de huevos poner el título consiguiendo a fogan pero por el momento nada está dicho todavía no me quiero emocionar a ver aquí necesito sacar un 2 también baja de dios ahí está lo que pido me dan acá otro 2 y miren ahí otro 2 un 50 por aquí vamos a ver no un 1 un 1 un 1 aquí un 50 un 1 dios mío y bueno 100 piedritas de viento está bastante bastante bien ya prácticamente me van a faltar como que 20 como que 20 que me toquen unos 4 de por 5 va a estar bastante bien o sea ya prácticamente va a estar en la bolsa nuestro dragoncito de fogan vamos a esperar ahí está un 3 la segunda perfecto pero también sería bueno que me toque otro de 50 la verdad ya me pasaría como que por 20 piezas de más pero ya ya tuviera fogan ahí ya lo tuviera fogan a ver cada vez que voy a llegar al punto de control como que tengo esa emoción de que me pueda salir uno de por de por 50 nuevamente que tengo esa emoción de por uno cojones es que es un suspenso es un suspenso el saber si te va a tocar o no es 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 otra cosa mariposa un 2 bueno un 1 espero que me toque otro 1 por aquí para caer en el punto de control y no me salió un 1 me cago en su mano bueno vamos a tratar de abrir un cofre pico también porque bueno cofres épicos como que estoy abriendo poquísimo en poquísimo no me estoy concentrando mucho en los cofres épicos y eso hace pues que no 1 2 3 4 5 6 si necesito sacar un 7 por aquí voy a jugar un 3 por acá para abrirme un cofrecito épico ojalá que me toque también aquí una cuarta de por 50 para poder también llevarme al dragón de duende veloz ya que pues la verdad como no lo tengo quiero llevármelo no sé por qué dije que me vale berenjena pero de hecho si si tengo el deseo de llevarme ese dragoncito porque es nuevo o sea es un épico pero como es nuevo pues si da si da ganas de llevarse un dragón nuevo a la colección la verdad necesito un 1 cojones en serio hay veces que me termino gastando hasta dos mil piedras de viento o más por querer caer en el punto de control hay que también tener en cuenta eso que a veces te gastas una barbaridad de piedras de viento o sea piedra de viento de lo que sea y te terminas gastando a veces una barbaridad por querer caer en el punto que realmente tú quieres no ya me ha pasado varias veces eso a ver como que se está tardando mucho en tocarme otra cartita grande sería una lástima la verdad que no puedo completar lo que me hace falta no llevarme el día de hoy a foban sería una lástima la verdad y ya me están quedando poquísimas piedras de paso piedras de viento perdón yo me sigo matando con piedras de paso pero son piedras de viento en serio me estoy quedando con pocas me está preocupando esta situación porque si me quedo con pocas vale berenjena todo a ver dame a fuego vaya cojone por uno me hacen falta 20 nada más dame esas nada dios mío no quiere y ya me queda poco ya me queda poco pero si no lo consigo el día de hoy va a ser en lapso pues de de estos días no yo creo que ya decir que me va a tocar de aquí que se yo a la otra semana ya sería decir mucho porque ya estoy prácticamente obteniéndolo porque tengo pues prácticamente ya todas las las piezas necesarias para form el problema es que pues no me quiere salir otra carta de por 50 que es lo que me faltaría ya para completarlo una carta de 50 ya tuviera al 100% asegurado form al 100% a ver no me va a gastar tantas piedras de viento que ya tengo poco cojone un 2 a ver por aquí un 1 ahí está perfecto un 1 por aquí otro cofrecito uno de por 50 por favor nada dios mío si que me la están me están haciendo sufrir ahora eh al no quererme dar ya mi pinche dragón me están haciendo sufrir muchachos porque estoy cerca pero a la vez lejos y no sé por qué tanto el apuro en quererlo conseguir hoy pero ya al ver que me hace falta poco o solamente 20 piezas pues este no sé me dan esas ganas de decir y de subir este el vídeo diciendo por fin conseguí al dragón de fobán o consiguiendo a dragón de fobán no hacer un vídeo gastándome 13 mil piedras de viento como que no no me da la gana de ser un vídeo así yo quiero que diga consiguiendo el dragón de fobán y nada dios ya me quedo sin piedras de viento cojone en serio hay problemas dobles de los nueve que me ofrecen no no me llevo en las vuelvo a repetir si ustedes quieren los problemas dobles hagan el intercambio muchachos hagan el intercambio se los recomiendo pero si quieren hacer lo mismo que yo pues caigan solamente en las casillas moraditas para el dragón de forma yo después de conseguir a fogán me voy a ahorrar todos los materiales que pueda y ya pues voy a ver qué que si puedo conseguir a hoy ram de por uno me cago en su madre de por uno desde que me dio esa de por 50 lo de por uno se me ha repetido vamos a la batalla del capítulo doble aunque ahorita ya me están saliendo contrincantes no sé yo siento que un poco altos me siento que son un poco altos está como tiene aceptación hace bastante daño nuestro dragoncito ahí está perfecto ahora incluso hasta él va a hacer más daño perfecto nivel 15 vamos nivel 15 nos hacen falta nada más seis capítulos que va a costar una fortuna esos seis capítulos porque miren ahora pide 15 problemas dobles que es una barbaridad de problemas pero ya estamos cerca ella ya incluso puedo leer al dragoncito de hoy rá se pronuncia hoy rain yo lo estaba viendo ayer con mi novia diciéndole cómo crees que se pronuncia el nombre de estos dragoncitos y lo buscamos en su pronunciación en inglés y se dice hoy rá todo el tiempo lo estaba diciendo mal diciendo o irá es en serio no voy a llevar muy bien al dragoncito de fóban me está diciendo que harby citó no se va a llevar al dragoncito de fóban cojones y lo digo porque pues evidentemente ya me estoy quedando sin piedras de viento ya me estoy quedando sin piedras de viento nada más tengo 1200 vaya vaya así que me estoy desanimando e 1 2 3 4 5 6 necesito sacar un 6 por mis huevos acá para abrirme otro cofre y aquí sería lul prácticamente la última esperanza ya de que me toque pues una carta de por 50 ya sería la última esperanza la última y bueno en caso de que también si es que me sale un 6 porque por lo que estoy viendo a esa no me quiere salir esta sería la última esperanza ya fijo si no a esperarnos a que van a esperarnos a esas esas 13 piezas a esperarnos cojones porque no de en serio no me lo voy a que rabia no poderme lo llevar al hijo de su madre el día de hoy como les digo tan cerca y a la vez tan lejos tan cerca de fóban prácticamente saboreándolo por esas 13 piezas que me piden nada max ahí estamos ahí estamos recompensadito me van a dar una merda adornos que me vale berenjena la verdad reclamamos reclamamos 487 piezas de fóban muchachos me hace falta nada más 13 13 piezas y fóban pasa a ser mío 13 miserables piezas la verdad de la verdad 13 piezas reclamamos por aquí estos 15 venimos por aquí abrirnos estos 5 cofres y nos que la verdad que será que me toque una carta de por 50 después de ese desamargura pero que me no me tocó una de por 10 de 25 de dragones que no quiero yo quería una de 50 talismanes pero bueno incluso para jaume mira ya se va a acabar la semana y no me lo he conseguido la vez pasada si me conseguí a jaume y perdón al dragón del tablero de dragón y al dragoncito al primer dragón de acá pues no del altar antico y esta vez solamente me voy a llevar creo que afoban posiblemente el día de mañana algún vídeo ya consiguiendo me afoban porque solamente son 13 piezas y yo creo que en el lapso del día incluso lo puedo llegar a conseguir mientras no grave y por si acaso por si acaso me lo voy a aquí tenemos santuario de piedras de sombra del evento anterior y cuántos santarios no tengo miren muchachos a las finales estos se vuelven insoletos no sirven tengo el de piedras de luz piedras de agua totem de zeus totem de houji generador de talismanes generador de talismanes hábitat ancestral hábitat divino bla 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 a ver vamos a reclamar esto reclamar esto perfecto tengo por cámara en el pase maestro todavía no no tengo una voy también en la 4230 esa es mi puntuación bueno voy voy bastante lento me parece en el pase el pase maestro demasiado lento diría yo demasiado lento y ya tampoco queda mucho que digamos del pase a ver otro me están diciendo que me ahorre mis gemas y que la sucia aquí en el reinicio de la mazmorra que al reiniciar pues te cuesta nada más ni nada menos que 35 gemas y dice que termino consiguiendo mucho más aquí que comprándome las y voy a voy a hacer la prueba y voy a hacer la prueba voy a dar un poquito de plus a mi dragoncito de cómo se llama este hijo de su madre a mi dragoncito de palaín sagrado a ti te voy a dar un plus auto entrenamiento para que te pongas más mamá y ximo y mañana pues traeremos un vídeo de haciéndole compras al chino pelo todo quizás o no se consiguiendo afogan porque para mañana puede ser más que seguro de que voy a tener afogan ya en mis manos realiza ataques débiles esto lo que me enfruta de realizar ataques débiles porque se me complica pues se me complica es por eso que detesto esa misión de realizar ataques débiles se me hace lento y eterno a la vez y ni siquiera llegado al cofre grande todavía estaba participando bueno tampoco que haya participado mucho pero he estado jugando a la mazmorra lo más que he podido se ha jugado más que las demás veces y siento que no ha avanzado del todo bien o sea no ha avanzado lo más rápido que quisiera la verdad que necesito que yorkan también esté ahí más potente yorkan están un poco un poco débil está y mi dragón estoy de soljan el que tampoco es que sea fuerte yorkan es debilucho la verdad la vela la cosa como son realiza 7 bueno aquí también me dice que derrote a dragones con un ataque normal ojo cuidado vamos a tratar de completar los dos pues no hacer las dos misiones creo que lo más fácil es el de ataque normal y el más complicado pues sería el de ataque débil no a ver encima me manda un ataque de viento el hijo de su madre aquí me voy a derrotar a los tres supongo sí bueno casi que sí me hace falta nada más 2 le damos más vida a molin molin ahorita absorbe vida que te cagas con ese grabados absorbe que te caga imagínate si yorkan pasa a tener su grabado de maravilla va a ser la hostia va a ser la hostia nuestro nuestro dragoncito de yorkan que va a tener maravilla y aceptación y créanme que va a estar rotísimo este dragón va a estar rotísimo por el momento está ahí está bien está bien no está no está mamá o también está ahí está ahí está y nuestro dragoncito de yorkan hace lo que tiene que hacer pero está ahí no le pongo todavía una aprobación de 10 de 10 el 15 está mamadísimo es molin pero el grabado de temeridad como que tiene sus pros y desventajas pues no porque bueno me quita vida el momento de hacer ataques y aquí llegaron a dos hijos de su fruta más o sea en serio tengo un odio estos dragones de elemento energía es más que todo es miren para su casa mi dragoncito para su casa estos desgraciados vienen y con las mismas te matan ya murió así es simple ya murió no aguantó nada nada de nada que estos dragones de energía me están partiendo mi mandarina y miren ya ya me fregaron me quitaron el escudo ahí me matan aquí ya no tengo escudo ya no puedo hacer nada ese es el problema ese es el fucking problema hasta aquí estoy llegando últimamente con mis batallas ya no llevo a más porque después estos hijos de su madre me derrotan me derrotan realiza dos ataques débiles nada más eso es lo único que me hace falta y no tengo para hacer un ataque débil es lo que más me me emputa ya no tengo para hacer ataques débiles ya no tengo a ver me protejo por aquí por si las moscas este desgraciado bueno acá hay para hacer ataques débiles pues ya estaría no si ya estaría va al menos llegué a completar la misión al menos he llegado pero de qué me sirve a qué costó a que se mueran pues mis dragones mamá maísimos mis dragones mamá maísimos que están aquí ya de adorno no hacen tanto daño no hacen tanto daño cojones a ver ahí está perfecto no sé si se está escuchando el carro de la basura no sé la verdad hay veces que el micrófono el micrófono no capta algunos sonidos y hay veces que capta hasta el mínimo ruido y en esta ocasión no sé si está captando no tengo ni pinche idea a ver vamos a ver 807 vaya 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 hijo de su puta madre 807 ya es ni tan mal muchachos ni tan mal le están aguantando estos dragoncitos que te cagas al menos atúrdele pues pelotudo bueno ya para que hable para que hable que no no voy a poder ya no voy a poder ya será obvio es el juego vamos a volver a la pantalla 807 vamos a ver que me llevo por aquí 33 pase citó es una mierda la verdad cuánto me hace falta para llegar al cofre no me hace falta prácticamente nada me hace falta de hecho aquí es donde más se demora porque aquí cuesta una barbaridad miren 160 para llegar a este cofre que sólo me va a dar cinco pases estoy a una dos tres cuatro cinco cofres para llegar al cofre grande pero para llegar a este cofre grande pues voy a padecer se preguntarán porque dejar visitó porque vas a padecer pues porque porque si wey porque sí porque bueno cuesta bastante ya cada cada avance ya cuesta casi 100 así que ese es el problemilla vamos a abrirnos estos tres por aquí tal vez me sale uno de por 50 y me alegra el día antes que termine el vídeo o tal vez no o tal vez no muy en lo que no estoy haciendo ahorita es mandar los saludos se debería haber mandado los saludos haciendo las batallas y no sé por qué cojones no ha mandado los saludos muchachos no sé por qué por qué cojones incluso ni siquiera estoy en mi canal así vamos a abrir y muchas gracias porque ya somos 3410 suscriptores 3410 muchachos muchísimas gracias aunque el videíto anterior aquí no se está escuchando mi suculenta voz y se sigue escuchando esa y bueno creo que también se está escuchando el carro de la basura hijo de su madre a esta vez creo que no hay muchos comentarios más recientes primero ahí está perfecto vamos a mandar el primer salud es para got kratos para mateo yadriel para neymar gamboa para net daner para red ronny xp para emerson lpf para voltix para alexander córdoba para luis eduardo para guillermo gonzález para luis alberto para agatar 169 para alexia rm que me dice saludos ahí está tu saludazo para pero enrique para edgar perdón edgar casquina para santi gauna y para jesus mares esos serían los saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior y pensar que el día de ayer tenía 410 piezas y hoy al comenzar el vídeo estaba con 412 o sea aumente nada más dos en su ausencia de ustedes y ahora pues ahora estoy con aquí cuando no estoy con 487 ya prácticamente con las 500 o sea sólo me hace falta 13 que es una la verdad poquísima poquísimo poquísimo ya es una nada a ver y tampoco estoy haciendo mis misiones de clan cojones aunque prácticamente es en vano ya porque me voy aunque mi novia voy a jugar aunque mi novia va a jugar mi pc está teniendo fallas otra vez no sé si es la ram no sé qué cojones sea pero no quiere arrancar temprano quiero grabar vídeo y no me deja porque tengo que esperar a que mi pc reaccione y hasta que yo arregle eso encuentre que es lo que supuestamente está fallando cuando voy toqueteando prácticamente todo ya pasó una hora precisamente esta vez encendió un poco más temprano y pude jugar algunas misiones que le faltaban a mi novia si no se hubiese ido a la chucha si no se hubiese ido la chucha muy bien muchachos quizás se está escuchando de fondo el carro de la basura no lo sé porque está sonando a todo dar ahí está full bush a full tone o full por y bueno conmigo sería todo por el momento espero les haya gustado este videíto estoy solamente a 13 piezas para el dragoncito de fogan tan lejos y a la vez tan cerca y bueno me quedé ahí con esas ganas de con esas ganas de tenerlo ya aquí en el criadero quizás el día de mañana ya va a estar aquí este pelotudo y porque tenemos también el dragoncito de la dama de hielo que aún no ha eclosionado la hija de su mother y voy a esperar pues a que cronos esté ahí listo para disminuir el tiempo porque ya se me acabó la cueva extra y estamos pobres para comprarla muy bien muchachos ahora sí yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau